Contigo, que hoy vive que me abres tú Con tu miedo, que te amo al camino Que supiera que ayer me decía Que a la brisa te amo, te lo oí yo Que a la mano lo reventí Lo confeso y estaré sin tío Me imagino que ayer te quiero Que ayer fue más que a mí Y que yo quiero llegar a gobernar Tu luchis que abrazar conmigo Todo el otro lo siento muy bien Eres guapa, tendrás que cuidarte Cantúo un buque como tú En el tiempo cantúo al volante Este era el culto de tu vida Pero yo voy a ser tu año antes Más de 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 Más Más de Más del dólar Más de amor el que me aleja de conc praise La mujer cuanto engaña al pavo Así cuanto descarte la fue Porque no reiremos esta confianza Que tendrás que vivir muy alerta Y hasta los dos lo entiendo muy bien Eres guapa tendrás que cuidarte Que a tu mujer como tú En el tiempo que estuvo el volante Ese era el conductor de tu vida Pero yo voy a tener el ayudante